Bueno, Pollo, Osvaldo Quintero para la Villa Deportiva, hermano. Bueno, le diste el título en Copa Plata a los amigos con todo un poco de sensaciones de atajar el penal y también comentenlo. Totalmente orgulloso de poder estar jugando todavía a la edad que uno tiene. Totalmente satisfecho, se los quiero brindar a ellos que me han aguantado todo el campeonato y disculpas por cualquier cosa, es lo que pasa en el partido. Felicitaciones para todos y a los contrarios también. ¿Por qué lo ha ganado hoy el equipo negro? Creo que lo merecíamos ganar, creo que lo merecíamos haber ganado en el cancho, nada más que, bueno, por cosas del fútbol no se vieron. Contá un poco la lotería y los penales, a ver. La lotería y los penales, no sé si es suerte o qué, siempre me tocó pasar con esto. Fue en toda mi carrera, tuve esto, no sé si es suerte o qué, pero bueno, hay guay. Los amigos, un gran grupo. Un hermoso grupo, totalmente, agradecido de todo el grupo. Está el profe Ochoa y toda la banda, ¿cómo se festeja hoy entonces el título? Y hay que festejar con algo, algo dulce, algo rico y festejalos a lo grande. Salud y agradecimiento para quién es? Para todo el equipo y para todos los amigos. Un grande, chicos, un grande. Toda la vida adelante de él y los penales, dicen que es suerte teniéndolo a este. Gracias a ustedes, gracias a los orientadores. Gracias.